Abaf Sound, loco, 20, 18, currantes, desde siempre, eh, eh, yo, eh Sin calificativo, me zazo de las trampas que activo, ido comiendo humanos en la peli de vivos Ey, gachos, nens, divos, os voy a enseñar que se ha de hacer hasta mis años de retiro A veces el talento no luce, el oro no brilla, el hábito hace al monje o lo transforma en papilla No somos malhechores ni una ONG, pero sin ayuda de nadie hemos avanzado casillas Con miráis el pétalo y la flor vive de raíz y tallo, hallo aprendizaje cuando acierto y cuando fallo Siempre estarás rodeado cuando te vayas rodado, a la que en calles mirarán otro lado seguro Currantes del género, veneno puro, renglones calientes, mensajes crudos Sergio y Dani nunca te han vendido humo, es más duro para el que quiso y no pudo Currantes del mérito, keroseno húmedo, jóvenes valientes, pesajes de sumo Sergio y Dani nunca te han vendido humo, es más duro para el que quiso y no pudo Me cuesta sociabilizar, pulir el sarcasmo, tú eres el aprendiz con orejas de asno Esto solo es música tranquilo vaquero, al final te van a hacer la de Pepe a casquero Mira, sé que yo aún me gano el pan doblando el espinazo, pero no ha nacido a mí si capaz de hacernos pedazos Si descuidas la amistad se afloja el nudo de los lazos, retirado con la fuerza de un rookie pidiendo paso Ya sea el pelo de Sansón o el talón de Aquiles, encontrarán tu punto flaco y lanzarán sus misiles De nada sirve un vacile, sin una letra que orcile, entre el notable y el sobre, fuera del orden visible Oye, ahora que ya no se me ve el pelo, tuve que empezar de nuevo y sigo sin abuelos No voy a hacer un duelo, esto aquí abajo sigue, mi padre en el cielo que me grita sobrevive Mi mano escribe lo que mi mente procesa, te di trato de amigo no de rapper y eso no interesa Critica nuestro círculo o se la pone tiesa, no somos tu competencia, no fuimos empresa Estamos por encima, con todo lo que trina, en persona mucha empepitoria ni te lo imaginas Faltan en el corro más, sigan en la nostalgia del que vivió esta doctrina Y nosotros, currantes del género, veneno puro, renglones calientes, mensajes crudos Sergio y Dani nunca te han vendido humo, es maduro para el que quiso y no pudo Amantes del mérito, queroseno húmedo, jóvenes valientes, pesajes de sumo Sergio y Dani nunca te han vendido humo, es maduro para el que quiso y no pudo Estoy buscando la manera y sobrevivo, si pongo una base escribo Tengo treinta, sigo vivo, que más quieres, todo lo que venga ahora es el motivo por el que sigo Y si lo consigo no será por lo que tú tienes Prendo la mecha, se desata el pánico, mis pensamientos son volcánicos De territorio cálido, tengo cohibido al amor El cuerpo es sabio, pero vuelvo a hacerme daño por como soy yo Me rabio de dolor, vino tu cuerpo, tus labios y ahora te alejas Me lo has dejado clavar en el corazón como una abeja Moraca, ni llejas a sus piezas, al que fallé y no me deja Y eso para el parrito reza, yo, yo, yo Del género, 2018, avanza, un loco Con el nata como siempre ahí, aguantando Yo, 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 ¿qué quieres tú? LCU, LCU LCU, LCU Gracias por ver el video.